¿Cómo se está llevando a cabo la educación en gran parte del mundo? A esta pandemia y por lo que refiere a lo que han hecho estos chicos en este taller aquí en la ciudad capital de Santiago del Estero, nos lo siguen contando y además también los seguimos escuchando porque nos siguen cantando en Ticket al Show. Así seguimos. ¡Suscríbete! Ticket al Show Estos días que con mi amor es aquí que nos tocó vivir Enredados en los cables del tren de algún sueño vamos a salir Como siempre vuelvo a ensayar y los pibes siempre están ahí Hay un boomerang en la city, mi amor, todo vuelve como vos decís Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Cada vez que pienso en vos Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Fue amor, fue amor Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Yo ya siento mucho orgullo de cada uno De que hayan elegido Dedicarle un tiempo A explorar su propia voz Su cuerpo Un respeto absoluto Por las sensaciones Por todo lo que significa Estudiar canto Concentrarse No es así nomás Digamos Cuestión de De mucha concentración De mucha dedicación Así que yo ya con eso Ya soy absolutamente Estoy absolutamente orgullosa Así que Después lo que van logrando Obviamente Uno Lo que van logrando con la música Este Es increíble Pero Pero como te digo El día a día De su desarrollo vocal Es único Y maravilloso Muy bien Charlie De acuerdo Supongo Obviamente Es así como lo dice La profe En vos No sé si es ventaja O no Pero Tener Conocimientos O la facultad De poder Ejecutar un instrumento Por ahí Te ayuda hasta Encontrar tu tono O hacer las canciones Acomodarlas Al tono tuyo Y si se trata De componer Bueno También Poder Crear algo Claro Sí Bueno Ese es un Complemento Que ayuda bastante Por ahí A la hora de Practicar una canción Puedo armarme Grabarme Mi propia pista Escucharla desde ahí Se ve que tienes También el instrumento Para poder hacerlo Digo Ahí Donde estás Veo el micrófono Veo El ambiente El lugar Como que Has creado También tu espacio Y será necesario También Para la práctica Inclusive del canto De encontrar un lugar En la casa En donde poder Hacerlo Sin que Sin que ¿Cómo se llama Tu cachorrito Carolina? Vidita Se llama Vidita Y ella está Siempre en las clases También Vidita Obviamente Las clases virtuales Las clases virtuales ¿No? Claro Cuando estamos Presenciales No Claro Porque me lo veía Charly Digo Me imagino Que tiene que ser Un lugar En donde Te aísles Hasta del ruido De vidita O de cualquier Pichicho ¿No? O sea Para poder estar Tranquilo Y enfocarse En lo que uno Quiere hacer Digo Así que A Charly Lo veo Ya como Super equipado Claro Como más Personalizado Y profesionalizado También Sí Aparte Hay que destacar De Charly Que En esta muestra Ha sido artífice Junto con otros Compañeros Que es Tachini Y Juan Paugano Son parte de Lúcuma Producciones Que han hecho Toda la parte Audiovisual De la parte Del video De esta muestra Así que Charly Es parte de Es también Lúcuma Producciones Lúcuma Producciones Sé muy bien Que busca Que busca tu amor Si es nunca Así es nunca Así Por tu bien Lo digo Porque si lo Haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas Que estoy loco Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte Del vivir Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses Como a mí Pero no lo toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricies Nunca así Por tu bien Por tu bien Lo digo Porque si lo Haces Te vas a acordar De mí Pero no lo beses Nunca lo acaricies Como a mí Por tu bien Lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí De mí Les va a servir A todos aquellos Que quieran sumarse Porque no A estos talleres Te vas a acordar Que quieran sumarse De mí